El Kata Kase no Sanchin El Kata Kase no Sanchin fue creado por el maestro Taiji Kase para el desarrollo de la respiración Ibuki que de hecho existe en el Kata Sanchin del resto de las escuelas y estilos de karate do. Pero para el maestro siempre hablaba que Ibuki era un concepto de Budo, no exclusivo del karate y de hecho de ahí viene la importancia que él le daba. No es un Kata en el que oprime las técnicas, las aplicaciones, el bunkai, la forma sino es un Kata de nivel interno para el desarrollo energético. Tenemos que ser capaces de a nivel cinestésico o propio efectivo ver cómo la energía fluye en nuestro interior y buscar en nuestro interior más profundo. Curiosamente yo este Kata nunca lo realicé en la multitud de cursos que hice en España y en el resto de Europa y esto es fácilmente entendible porque él trataba en cada lugar de dar lo que creía que era más necesario en ese momento para nosotros. Fue más tarde a su muerte cuando lo aprendí de mis mayores en la Sotokan Ryukas Akademi los maestros Dirgen y especialmente del maestro Belibor Dimitijevic del cual viene este trabajo de cinco fases de Ibuki que voy a mostrar a continuación. ¡Casi no somos antes! inspiración y expiración lenta y profunda y una ligera contracción abdominal enfocando la zona del jara y el contacto con el naricamiento y el contacto con el naricamiento inspiración y expiración corta y explosiva contracción abdominal y muscular inspiración corta y explosiva respiración larga y profunda contracción abdominal y muscular inspiración y expiración corta y explosiva contracción abdominal y muscular y expiración corta y oval y expiración corta y explosiva y expiración corta y explosiva Inspiramos solamente al principio del ejercicio. Todo el desarrollo del mismo, a continuación, es solamente la fase expiratoria. No hay ninguna expiración consciente nada más que la del principio. Gracias por ver el video.